¿Tú crees que todavía puedo llegar a ser un niño? Claro que sí, Pinocho. Solo si lo deseas de verdad, lo conseguirás. Solo un niño quiero ser, pero el mundo no consigo entender. Yo lo intento, pero sale mal. Dime qué puedo hacer. Tienes mucho que aprender. Tengo mucho que aprender. Para ser un niño hay que tener ilusiones que te hagan feliz. Y a la vida sonreír. Para ser un niño hay que jugar. Dibujar los sueños con ilusión. Divertirse hasta no poder más. Y reír, ser feliz. Sé que lo conseguiré. Las estrellas tu deseo cumplirán. Con esfuerzo todo llegará. 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 Hasta no poder más. Y reír. Sé feliz. Sé feliz. Sé feliz. Sé feliz. Sé feliz. Para ser un niño, para ser un niño Dibujar los sueños con ilusión Divertirte hasta no poder más Y reír, ser feliz Divertirte hasta no poder más